¡Adelante! ¡Adelante! Hola vecina. Ay, ay, hola vecina. Escúchame que me metas así a su habitación. No, venga, pase, pase adelante. ¿Qué le pasa? Es que yo tenía que hablar porque si yo no hablo la lengua, me mata. Ay, no, siéntese, siéntese. ¿Qué le pasa? Vainas de pareja que le pasan a uno. Oh, qué mal. Hay algunos hombres que se creen que uno viene por un cable. ¿Y entonces? ¿Y qué pasó? Cuénteme rápido. Yo, tú sabes, por mantener un hogar, he aguantado mucho a mí. Y yo agarro, yo agarro. Y él siempre dice, las mujeres son las que se buscan los problemas por estar con una mordita peleadera. Y yo me llevo de eso, ¿para que no me deje? Claro, claro. Y le ha aguantado mucho a él. Yo estoy más sola que la vainita y la sirenita. Ay, yo estoy que si me tiro de espalda en boca chica y me mato con un cangrejo. Y quiero que usted sepa, vecina, que mi espalda es poco para la una de la mañana. Sí, sí. Y él agarró, se bañó, se afeitó, se puso oloroso. Y su mejor pinta. Eso es para la calle que va a salir con otra. Y yo aproveché que como él va para la calle y hacerle saber que yo también gusto. Y me da miedo que dame solo en la casa. Vine para su casa para amanecer con usted. ¿A dónde? No, 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 aquí no venga tú a dañar la vaina, que pa' qué es que hay miedo. Atención, que salmó el ruidero. Para reír no necesitas, pero...